Yo ya me voy Al puerto donde se haya La barca de oro que debe conducirme Yo ya me voy Solo vengo a despedirme Adiós amor, adiós para siempre Adiós, no volverán Tus ojos a mirarme Ni tus oídos escucharán mi canto Voy a aumentar los mares con mi llanto Adiós amor, adiós para siempre Adiós Yo ya me voy Al puerto donde se haya La barca de oro que debe conducirme Yo ya me voy Solo vengo a despedirme Adiós amor, adiós para siempre Adiós No volverán No volverán tus ojos a mirarme Ni tus oídos escucharán mi canto Voy a aumentar los mares con mi llanto Adiós amor, adiós para siempre Adiós 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 Adiós